Mario Mendoza, un periodista escritor, estuve viendo una entrevista de él. Cuando le preguntaban qué pensaba de la gente que no tenía un libro en la casa, dijo lo siguiente, el que no lee vive una vida llamada suya, y estar atrapado en sí mismo es de una enorme pobreza. Pero el que lee vive muchas vidas, y es por eso que lo seduce y lo atrapa. ¿Será que nos hace falta más lectura en nuestro país? Me estás haciendo unas preguntas que quisiera responderte de una forma corta, pero la emoción y la emoción que tengo es tanta que no puedo dejar de decirte. La respuesta es absolutamente sí. La respuesta es absolutamente sí. La lectura es lo que tú quieras, te acompaña, te divierte, te entretienes, aprendes. Yo soy, bueno, lectuante de mí, pero también biblio, porque yo compro libros con un argumento, y es que aunque algunos, yo sé que no los voy a leer, Karina, sé que no los voy a leer. Digamos, la noción matemática del cuento es muy positiva, porque si los compro, la probabilidad de que lo lea es un poco mayor que si no los compro. Por lo tanto, yo lo compro. Entonces, ese es el silogismo que acompaña mis decisiones, y estoy lleno de libros por todas partes. Pero una cosa más importante, justamente estos días he estado revisando las pruebas de lectura de la costa caribe colombiana. Y no te lo puedes imaginar el rezago tan enorme, pero tan enorme, que tenemos. Yo estoy trabajando en estas cifras con el Observatorio de Educación de la Universidad del Norte, que es extraordinario. Y quiero poner mucho énfasis en que la gente aprenda a leer. Yo no digo que sea por culpa de los tablets, pero a veces pensamos que los tablets son un atajo, y se nos olvida enseñar a leer porque el niño ya tiene tablets. Solamente te voy a dar unos datos para reafirmar lo que estoy diciendo, porque nosotros en la costa caribe, que tenemos ese talento de la palabra, del relato, de la tradición oral, de conversar, de echar cuentos con gracia. No estamos aprovechando ese talento que la naturaleza nos dio, o que Dios nos dio, como quieran ver. Porque en realidad tenemos un rezago en lectura tremendo. Estas cifras que te voy a dar son de 2019. Estos son los resultados de las pruebas Saber 5, de quinto, o sea, son niños chiquitos, de 27 años. Mira, en el Caribe colombiano, 2019, el 68% de los estudiantes, 68, está en niveles insuficientes y mínimos. Cuando el promedio en Colombia es 58, que sigue siendo muy malo. El Atlántico es 58, es decir, estamos mejor, estamos con el promedio nacional. Pero Bolívar, en Bolívar, oye, lo que te voy a decir, los niños de 5 o 6 años, de quinto elemental, el 72% están en niveles insuficientes y mínimos de lectura. Esto es patético. Esto es patético y requiere un plan de acción inmediata y de choque de que los niños sepan leer, aprendan a entender lo que leen y, consecuentemente, sean capaces de escribir bien y de elaborar argumentos para cualquier discusión que es absolutamente indispensable en una democracia. Desde hace rato vengo trabajando el tema. Sí. Te voy a dar otra fibra, no más para no prolongar. Sí, tranquilo. Solamente esto es lo que te digo en colegios, ahora, la diferencia entre colegios privados y colegios públicos también es lamentable. Mira esto. Esa misma falencia, niveles insuficientes y mínimos, en el 2019, en el Caribe, el colegio privado es 45%, mientras que el oficial es 71%. Es decir, para concluir por ahora, tenemos un rezago enorme en lectura en Colombia y la costa está aún más rezagada dentro del Poderio Nacional, en leer y comprender textos sencillos. Pero además, esa situación es particularmente grave en colegios públicos. Y lo que estamos haciendo, al no cerrar esa brecha, al no meternos de lleno, a enseñar a los niños a leer bien, es que estamos generando una diferencia gigantesca entre lo público y lo privado. Y eso, te digo, es muy lamentable. Esa es una desigualdad imperdonable. Entonces, como ves, Mateo está ahí desprevenido en el cajón de Mateo, pero he estado mirando el tema porque esto no vale mucho. Ojo, esto no vale mucho. Esto es cuestión de proponerse y ponerse metas ambiciosas y decir, en tal año vamos a estar en este nivel. Y esa es una de las apuestas que yo ahora estoy haciendo porque tengo tiempo y me encanta el tema. Aquí también parte de la pregunta de Karina es porque nosotros queremos promover la lectura. Queremos empezar realmente una campaña de promover la lectura, de regalar libros y todo. Y yo estaba leyendo una opinión el otro día de Melo A. Escobar, escritora, obviamente colombiana, y dice, sueño con una sociedad que vaya al teatro no solo cuando llega el festival iberoamericano, que además de las películas de Dago García, muchas otras propuestas estéticas y temáticas sean exitosas en taquilla, que vivir del arte y la literatura sean una alternativa. Nadie nunca se ha muerto por no leer, no ir a galerías de arte, al teatro o a conciertos, o sí. Buenísimo, ¿no? Yo leo a Melba y leí uno no, me lo leí, que me pensé muy bien y yo creo que eso es. Nosotros, fíjate, que nosotros hemos estado haciendo esas puestas desde hace mucho rato en Barranquilla y gran parte de los eventos que hoy tuve en Barranquilla se consolidaron a lo largo del tiempo por un grupo de empresarios y dirigentes que en ese momento estábamos muy metidos en los temas de ciudad. Ya estamos un poco más, ya estamos retirados, pero todo esto que tú miras, el Carnaval de las Artes, Sabor Barranquilla, Barranquilla, el Festival de Cine Audiovisual, del Festival de Poesía que organiza Miguel y de Arte. O sea, nosotros hemos estado vinculados a eso porque la apuesta nuestra, a partir de la vicepresidencia de Gustavo Boel, digamos, que tuvo injerencia en estos temas de arte y cultura, fue esa. Y yo creo que ese es el camino. Ahora, mira, hay otra cosa interesante a todos los del panel y es que hay muchos estudios que correlacionan positivamente el número de libros en una casa con el nivel de aprendizaje de los chicos. Es decir, hay una correlación directa. Si no hay libros en la casa, el aprendizaje de los chicos va a ser mucho menor. Claro. Porque, digamos, es como un símbolo de la importancia que tú le das a la lectura que además no nos olvidemos de una cosa, es la forma como tú aprendes, es la forma como tú entiendes. Y, qué bueno que hagan eso porque yo siento que estamos muy rezagados y hay mucha tarea para hacer ahí. Así es. Mateo, sé que tienes una pregunta para Antonio. Sí, bueno, muy importante lo que estás diciendo, Antonio. Yo creo especialmente que yo creo que lo más importante de promover la lectura porque yo creo que aquí en el Caribe somos una cultura bastante oral y eso tiene su propia importancia. Las culturas humanas se crearon por el poder de lo que se dice lo que se dice, los cuentos, como usted dice. Claro. Pero cuando tú escribes algo le das la importancia y eso es lo que creo que hay que comunicar a toda la región que por escribir algo le estás dando la importancia, por escribir y leer las historias del Caribe de nosotros le estamos dando la importancia a nosotros mismos. Entonces, me parece muy interesante también lo que ha dicho Siri y Karina sobre promover la lectura. También estamos en un momento muy interesante. Yo sé que a usted le apasiona la educación y parte de este problema es la falta de equidad. Y yo escuché que usted dijo que la equidad en una entrevista con Harvard Business Review que la equidad es una de las cosas más importantes para realmente tener un sistema educativo que funciona. Entonces, yo quiero saber de una manera más detallada cuál es el concepto de usted de la equidad en la educación. Bueno, Mateo, lo central de esa afirmación es que digamos hemos estado muy preocupados en los últimos tiempos y con razón de las desigualdades, la economía de mercado que son yo creo que inevitables pero pueden ser corregibles y digamos que no lo hemos hecho también en el caso de Colombia. Pero tú nunca vas a lograr una verdad de igualdad porque eso no existe, no es ni siquiera realizable una igualdad en todo sentido. Entre otras cosas porque tienes que empezar a decir qué significa igualdad ¿igualdad en qué? Somos iguales en algunas cosas pero en otras no. Somos diversos en unas cosas y en otras no. pero a lo que me refiero yo que sería lo más potente sin duda es que todos los niños y niñas de Colombia todos sin excepción tengan acceso a educación de calidad y estamos muy lejos de lograr eso. ¿Hemos avanzado? Sí, hemos avanzado empezando por la cobertura hace 20 años la cobertura no sé ya al 70 al 75% es decir hay al 25% de niños fuera del sistema escolar lo cual es gravísimo porque esa brecha esa diferencia frente a los otros no la vas a cerrar nunca entonces para mí en realidad es eso o sea la noción más potente de equidad y a la vez la noción más desafacible de la injusticia es que no tengan la niña y niña toda la oportunidad de tener educación de calidad educación de calidad definida como tú quieras educación de calidad para pero para una cosa no es para ser competitivo en uno de los negocios no ya tú verás si lo quieres o no es simplemente para quemarte la libertad de hacer lo que Mateo y Fidel valora que es distinto yo solamente a ti digamos como Estado te voy a dar a ti como integrante de esta sociedad educación de calidad para que tú decidas qué hacer para que seas libre que si no tienes esa educación estás absolutamente subordinado a la voluntad de otros no tienes libertad de elegir y eso no lo hemos logrado entonces es una carrera larga que requiere paciencia dinero y sobre todo ojo sobre todo voluntad política de que tú te propongas eso Bernardo Toro un amigo que un humanista muy importante muy amigo de la Universidad de la Universidad de la Universidad me daba un dato el otro día volviendo a lo que dije en la pregunta anterior un niñito un niñito de dinero elemental de una escuela pública rural conoce 350 palabras ese mismo niñito de dinero elemental de una escuela privada urbana conoce 3500 palabras fíjate cómo empieza a generar una brecha que ya no la vas a sacar para mí es eso qué requiere eso voluntad política recursos y un compromiso absolutamente decidido de los gobernantes locales porque en Colombia la educación está descentralizada y es responsabilidad de los alcaldes para la educación de calidad a todos los ciudadanos para la educación